El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se lanzó duro y a la cabeza contra los obispos católicos, pues aseguró que son inútiles, y hasta incitó a matarlos a todos. Sus declaraciones han causado polémica, pues Filipinas es un país donde el 85% de la población profesa el catolicismo. Durante la ceremonia del Premio Presidencial a los Municipios y Ciudades Amigas de la Infancia, celebrada en el Palacio de Malacañán, el mandatario dijo. Estos obispos que ustedes tienen, matenlos. Esos estúpidos no sirven para nada. Sus obispos, matenlos. Lo único que hacen es criticar. Kill biswops, all they do is criticism, says Duterte. Story, https, barra barra t.co, barra sfnt5bkpbqpik.twitter.com, barra 7dcfhs02mt, rappler, arroba a rappler.com. Dicember 6, 2018 Posteriormente, Rodrigo Duterte señaló que la Iglesia Católica era la institución, más hipócrita del mundo, y que, el Papa lo sabe. Asimismo, el gobernante aseguró que el 90% de sus sacerdotes, son homosexuales. Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas se ha rehusado a responder a los comentarios de Duterte. No queremos añadir más leña al fuego. Cualquier comentario solo exageraría el asunto, indicó en un comunicado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Jerome Ceciliano. Esta no es la primera vez que el presidente filipino ataca al catolicismo, pues hace dos semanas insultó a obispos y sacerdotes católicos, con quienes mantiene una cruzada verbal desde hace más de un año, al declarar que los filipinos no deberían ir a la Iglesia para, pagar a idiotas. Duterte ha agregado que su dios tiene mucho sentido común, en comparación con el estúpido, dios de los obispos católicos. Con información de Zócalo e InfobaeFoto, tomada de Millillet anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.